Acérquense, ¿dónde estamos? Gracias. 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 Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. en representación del doctor Miguel Ángel Sandaña, alcalde del distrito de Comas, daré inicio a este acto jurídico que consiste en la celebración de matrimonio de los contrayentes don Antonio Ignacio Quirca Mirabal y don Iasonia Tito Pidal, para lo cual procedería la lectura de los artículos referentes a las relaciones personales entre los cónyuges con los deberes y derechos que nacen en matrimonio. Artículo número 287, obligaciones comunes de los cónyuges. Los cónyuges se llevan mutuamente por el hecho del matrimonio, alimentar y educar a los hijos. Artículo número 288, deber de fidelidad y asistencia. Los cónyuges se deben asignadamente fidelidad y asistencia. Artículo número 289, deber de cohabitación. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio con lugar. El juez puede suspender porque deber, cuando su cumplimiento ocorre grave peligro, la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges. ¿Cuál actividad económica de la que depende el sostenimiento del gobierno? Artículo número 290, igualdad y innovar. Ambos cónyuges tienen el derecho de participar en el gobierno y el hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos, compete igualmente, pipar y dudar de beneficio con lugar y de recibir las opciones de los eventos a la economía del hogar. De la patria potestad, artículo número 4128, nación de patria potestad. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de participar de la persona en bienes de sus hijos menores. Artículo 419, la patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre del matrimonio, correspondiendo a ambos, la representación legal de mí. En caso de incendimiento, desverme el cuerpo niña, no recente, conforme al proceso de la licencia. Muy bien, señores, habiendo concluido con la lectura de sus dispositivos legales, procederé a hacer esta pregunta a cada uno de ustedes. En cuanto a todos los presentes, incluida yo, espero que se haga posible hacer con cuatro. Don Antonio Ignacio Quinta, persiste usted en la voluntad de contraer matrimonio con Don Antonio Ignacio Quinta, en la final, fuertes aplausos. Muy bien, en vista de sus respuestas afirmativas y en representación del doctor Miguel Ángel Santana, alcalde del distrito de Coma, los declaro... Gracias. 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 ¿Puedo hacer los esposos de mirar el primer beso de las aves? Gracias. 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 Señores, vamos a despedir con un fuerte aplauso los recibos. Amén. 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 Claro que sí. Señores, para mí, un verdadero placer haber realizado este matrimonio. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden presentarse y felicitar a los esposos. El beso, el beso. El beso, el beso. El beso, el beso. A ver, los padres. Pico, pico. Foto para el recuerdo. La foto para el recuerdo. A ver, los padres de la novia o del novio. A ver, acérquense. Los padres. Los padres. Los padres. Los padres. Usted es de la novia, ¿no? La novia. La novia. Ah, ahí está. Ah, ahí está. ¿No? Novia, ahí está. Ya está. Novia, novia. Ya está. Novia. ¿Novia? Más. ¿Novia? Novia, novia. Novia. ¿Familia? ¿Sí? Uno, dos, gracias. Muy bien. Ahora sí, pasamos los padres de la novia, ¿no? ¿O del novio? Sí, del novio. Ahora, pase de la novia. ¿Del novio o del novio? Es de la novia, ¿no? Sí. Ya, bien. Ahora sí, mirando, sonriente. Gracias. Muy bien. Ahora sí, la familia de la novia.